¿Desgraciadamente no se ha contado con el apoyo de las autoridades? Y una prueba, yo creo que más que clara, son los sanitarios. ¿Desde cuándo no les da mantenimiento? No, hombre. Yo creo que desde que inició esta administración, el mercado está por los suelos. ¿Los baños que tienen están sucios? Están muy sucios, aparte no les dan mantenimiento. Si sirve, si funciona un baño, es mucho. Es el colmo que tengan que estar en alguna llave buscando agua para ir y depositar agua al sanitario cuando se supone que deben de estar en óptimas condiciones. Aparte el mercado Jauri es emblemático, ¿no? Exactamente. Es una tristeza el que las autoridades estén abandonando muy feo el mercado. El que da las órdenes ni siquiera se viene a parar aquí. El director de mercado, ni siquiera... ¿Cómo se llama? No recuerdo. ¿No recuerdas cómo se llama el director de mercado? No, no. ¿Pero verdad que ni siquiera se viene a parar? No, casi no. No. Nunca lo han visto entonces. Sí lo hemos visto. Viene, nos saluda, les decimos de los baños, de los problemas que hay. Como todo político. Promete y no cumple. Mira, de esta situación de los baños, no sabemos ni quién es el nuevo director de mercados. No sabemos nada de eso. Hubo un jovencito que venía, pero con él y sin él no se ha hecho nada. Puedo decirle que es parte de la nueva administración. No sabemos si Zúñiga esté enterada de este detalle. Ni viene ni hace caso de nada, por lo que vemos. O sea, un poco da importancia esto. Cuando genera un buen dinero para el ayuntamiento. Sí, es grave porque se comercializa comida aquí en este mercado. Cállate, cállate. Está muy problemático esto. Y se habla, se dice, pero pues no veo que no nos hace caso. ¿Y el administrador no gestiona ahí con las autoridades? Pues el administrador ahí lo ha presentado. Eso no hace nada. Yo no le veo que, no me explico, no me explico. El administrador es una persona que debe de ver todo lo que se pueda aquí. Y no lo digo porque yo tenga yo en contra de él nada. No, no tengo nada en contra de él. Simple y sencillamente que no se cuenta con él. Porque si eso se contara, se hiciera. Cuando, mira, me voy a abocar un poquito. Cuando estaba Jorge, Jorge Morales, que era el director de mercados hace un año, un año y medio. Ese se preocupaba, venía, hablaba con nosotros. Nos decía, ¿sabes qué, Juan? Necesitamos un centavo para que no tendremos lámpara. No tenemos esto. Y se le daba la mano. Y ese administrador, que ese administrador ni el director de mercados, que ni lo conozco. No sé si se me decía el muchacho que estaba.